Una ubicación excelente en el barrio de Montmartre, una parada de metro justo al lado que comunica con todos los lugares a los que se desear, el Moulin Russe está a la vuelta de la esquina, y alrededor restaurantes y tiendas de todo tipo donde poder satisfacer las necesidades de cada viajero, muy recomendable. Tuvimos un problema afuera de hotel porque nos robaron, el lugar se siente muy inseguro, y es imposible salirnos toco mientras caminamos varios robos y nadie hacía nada, y llegando al hotel nos robaron, al día siguiente hablamos con el personal, y no me quisieron regresar el dinero de la noche. Limpieza y decoración preciosa, tal y como aparece en las fotos. Además nos pusieron una habitación mejor de la que habíamos reservado al encontrarse disponible. Podía escoger siempre café y té gratis de la zona café. Las habitaciones super pequeñas. Teníamos una habitación doble superior, muy pequeña y con vistas a un patio interior. La caja fuerte no funcionaba y el teléfono tampoco. Desayuno bueno pero poco variado. No disponen de cocina. Caro por lo que ofrecen. La cama era muy cómoda, y el baño es excelente. Perfecto para un viaje solitario, o en pareja, hay espacio suficiente para ambos casos. Muy agradable el personal de limpieza y también la gente encargada. Un día el agua caliente de la ducha fue agua templada. El resto de los días fue bien, por lo que uno pregunte el motivo. La amplitud, es un hotel chiquitito, con zonas comunes chiquititas, ascensor chiquitito. Cualquier persona grande, debería planteárselo. ¡Suscríbete al canal!